ACM, al compás del mundo. Un inmenso robo se produjo a dos esquinas del cuartel de la policía de Moca, en el negocio de computadoras DDS Computer. El propietario narra con evidente descontento como la Policía Nacional no hace nada, ya que en la zona se han registrado al menos seis robos en esta misma semana. Estamos indefensos realmente, no la policía imagina, estamos siempre en la misma, la policía realmente sabe quiénes son los ladrones y nunca hace nada, porque ellos saben claramente, se han puesto muchísimas renuncias. En toda esta área, eso es diario que están robando y la policía hace caso omiso de realmente de la situación que está sucediendo. O sea que uno no sabe realmente si quedarse sentado en la casa o seguir trabajando, porque estamos totalmente indefensos. Hay unos 80 mil pesos, pero el problema no es ese, el problema es que quizá me llevaron esos dineritos, pero mañana pueden volver de nuevo y van a poder seguir haciendo lo mismo, porque mientras no caigan presos, vamos a estar en lo mismo. ¿Qué usted le pide a la policía? Imagínese, realmente que hagan su trabajo, que realmente para eso es que se les paga, para que resuelvan ese tipo de problemas, pero en verdad lo tenemos como quieran. Explicó que el robo asciende a unos 80 mil pesos y entre los útiles sustraídos se encuentran tables, computadoras y otros equipos. ACM, al compás del mundo.